Buenas tardes, yo quisiera consultar en qué consiste la regla de los 30 días. Básicamente ahí lo que estamos hablando es que un hábito no se crea así como de hoy me despierto, mira, voy a agarrar el hábito del ahorro. No, en realidad uno necesita la repetición, solo después de repetir muchas veces algo, uno logra convertirlo en hábito, y el hábito del ahorro es deseable. Y entonces, eso no es igual que amarrarse los zapatos, la primera vez nos cuesta un hundo. Pero después, cuando ya lo hemos hecho muchas veces, se vuelve totalmente hábito, se vuelve automático. Entonces, lo que algunos estudiosos indican es que uno, si logra repetir durante 30 días una cierta práctica, uno la va incorporando mentalmente para que el cerebro la adopte como automática. Hay algunos que dicen que cambian esa técnica y dicen que más bien 21 veces, 21 repeticiones, pero nosotros preferimos concentrarla en un plazo más sencillo, un mes. Repítalo durante 30 días, repita durante 30 días un ahorro de 500 colones, mil pesos, lo que sea, no importa, algún monto, y el cerebro comienza a crear el hábito. A la vuelta de unos pocos días ya comienza a sentir cambios, y a los 30 días usted siente que ya puede hacerlo, y se vuelve casi automático y además muy placentero, porque uno dice, caray, 30 días y ya acumulé 5 mil pesitos, 10 mil pesitos de ahorro. Eso hace tiempo no lo hacía. Convertir el dinero en horas de trabajo, ¿en qué consiste? Esa es buenísima, esa es buenísima, porque cuando uno ve unos zapatos, o las damas ven un bolso, una cartera, lo que sea, uno dice, ah, son 10 mil pesos, es cualquier cosa. Pero si uno sabe que yo gano, no sé, 3 mil pesos la hora, y ese par de zapatos, yo digo, caray, son 5 horas, 5 horas de trabajo, caray, es que es más de media jornada, es mucho. Ya en términos de horas de trabajo, me comienza a sonar como un golpe, un golpe de calor, ¿verdad? O sea, el monto de repente no me sonó así como gran cosa, 30 mil pesos, 35 mil pesos. Bueno, no suena tanto, pero cuando lo convierto en horas de trabajo, uno comienza como a caer en cuenta. Primero que todo es un cambio, un cambio de juego para el cerebro, pero además el cerebro lo traduce y dice, caray, es que 5 horas, que son 5 horas, 5 horas, es mucho trabajo, son mucho esfuerzo para irse en unos zapatos que posiblemente ni siquiera ocupo, simplemente es un capricho. De verdad que entonces, convertirlo en horas de trabajo, ya no digamos un auto, el automóvil posiblemente sería montones de horas, uno convierte la cuota en horas de trabajo. Y si el trabajo, compra el carro, me significa, no sé, 22 horas de trabajo, 30 horas de trabajo del mes, pues, bueno, podría ser, podría ser que es que es un carro un poquito caro para mi nivel de vida. ¿Cuál es el reto de los 500 y después de los mil colones? Ese reto es ultra sencillo, sobre todo para las personas que dicen, no, es que hoy no se puede ahorrar, hoy no es posible, es imposible ahorrar. Y nosotros lo que les ofrecemos es el reto de los 500 colones. Es el reto, el reto más sencillo y es, ya sea, guarde 500 colones. Esa monedita, esa monedita de 500 colones, guárdela cada día. Es más, con suerte, tenemos varias ahí en el carro, o en un frasco ahí en la casa. Guarde sus 500 pesos en un lugar separado. Ojalá diariamente. 500 colones no nos permite comprar posiblemente ni un café, a lo sumo tal vez unas galletitas o lo que sea, y no nos vamos a morir, no nos comemos las galletitas. Y uno guarda 500 pesos todos los días. A la vuelta de 30 días tiene 15 mil pesos. Y uno dice, si yo hubiera esperado al 30 de mes para guardar los 15 mil pesos, tal vez no los guardo, porque es muy difícil. Pero 500 pesos no me dolió. Este experimento se hizo en España. Se le decía a la gente que guardara, qué sé yo, 150 dólares al final del mes. Es 150 euros. Y decían, no, no, es muy difícil. Bueno, pero guarde por lo menos 3, 4, 5 euros al día. A ver, eso sí está fácil. El esfuerzo era el mismo. Digamos, el resultado era el mismo. El esfuerzo, el cerebro lo percibe como más sencillo. Entonces, la prueba de los 500 pesos es una forma de guardar la plata y después puede pasar a la prueba de los mil pesos. Y después, la prueba de los 500 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 pesos. Gracias.